Para cantar tu presencia, muchachita pereirana Que luces como un clavel sobre el terrón de la patria Otún escribe bambucos colonizando sus aguas Con el oro de la tarde y el nácar de la mañana Para cantar tu presencia, muchachita pereirana Que luces como un clavel sobre el terrón de la patria Otún escribe bambucos colonizando sus aguas Con el oro de la tarde y el nácar de la mañana Carbón de caimbo es tu pelo, tu talla fiesta de guadua Canción de jazmín tu risa, tus labios fuego que sangra Compia el sol de los venados, el milagro de tu cara Y en la noche de tus ojos, vacuna su luz el alba Para que tu pueblo fuera presente hasta la distancia Y soñando con tus besos, a mí nos borrar el alma Que hizo Dios en un derroche de artística aristocracia La brona de corazones, muchachita pereirana